Auspician este programa. En defensa de la escuela pública. En contra de la impunidad. Aten. Aten. Bienvenidos a otra misión de Cartago. Ya en esta parte final de un año tan importante para todos nosotros. Un año en el que hemos conocido lo más profundo de nuestros corazones. Lo más importante en nuestras vidas y también nos hemos llevado las más magras decepciones. La verdad que el 2010 por lo menos para quien nos hacemos Cartago ha ondeado todas las banderas posibles. Hasta la media asta. Hoy nos vamos a meter en un tema muy importante para todos los luchadores del Alto Valle. La memoria. Este año hemos conocido los testimonios de muchos luchadores intelectuales y trabajadores de nuestro Alto Valle. Y para este programa estuvimos rastreando la posibilidad de hablar de Antonio Alack. Antonio Alack, dirigente del Choconazo. Dirigente incorruptible de la izquierda del Alto Valle. Que de alguna manera termina siendo también un homenaje a Agustín Tosco. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. En este programa nuestro invitado, nuestro interlocutor, la persona que nos va a trasladar en ese espacio-tiempo para recrear esas condiciones históricas y contarlas prácticamente en carne propia es nada menos que Antonio Medina. Antonio Medina también conocido como El Negro en los circuitos militantes de Argentina. Un dirigente también del Cordobazo que recaló en la Patagonia. Él con su inexplicable bondad se sentó en nuestro estudio y nos relató cómo conoció a Antonio Alack. Esa síntesis de luchador de izquierda en el continente. Esa síntesis de trabajador y hombre autodidacta por la liberación de Argentina. Después del Cordobazo se producen una serie de asos que recorren el país. Entre ellos el choconazo. Es decir, el Cordobazo también se produce por la lucha contra la burocracia sindical ligada al gobierno y a la dictadura. Y esa prédica que se da en todo el país para enfrentar esa burocracia lleva a los compañeros del chocón a producir las grandes movilizaciones que se hacen durante 19 días y producen esto que también es definido así como el choconazo. Y es el marco de la lucha contra la dictadura y contra la burocracia sindical que no reconoce sus derechos a elegir libremente sus representantes. Cuando se producen esas luchas, Antonio Alack y otros compañeros viajan a Córdoba en función de poder conectarse con los compañeros Luz y Fuerza fundamentalmente, con la CGT de Córdoba y con el gremio de Agustín Tosco para difundir, para que su lucha tomara estado nacional también y para recabar la solidaridad de los trabajadores. Ahí es donde lo veo por primera vez, Antonio Alack. Lo veía como eran todas las nuevas direcciones que se formaban, los nuevos delegados, gente joven. Claro, él era un hombrón, un hombre alto, de manos grandes, callosas, lo típico de un obrero en la construcción. Me impresionó mucho su sinceridad. Se expresaba con mucha franqueza, ni elegía palabras floridas, con un lenguaje muy llano, muy frontal, planteó lo que ocurría acá en Neuquén. Bueno, así lo conocía Antonio Alack. Y después lo encuentro, es decir, lo conozco y sé que está dentro del Partido Comunista, como estaba yo también en ese entonces. Y después de la muerte de Agustín, yo me trasladan los compañeros aquí al Valle y lo encuentro de vuelta, Antonio Alack, 76. Yo llegué acá el 21 de septiembre del 76 y me encontré con Antonio Alack, a quien reconocí enseguida como ese gran luchador, un hombre tremendamente solidario, es decir, primeras manifestaciones. Y luego ya lo acompañé en su... porque en ese entonces era el regional del partido, lo acompañé a varios lugares, pudimos ir juntos. Y ahí lo empecé a conocer en profundidad, ¿no? Este hombre con carácter casi inocentón, parecía, pero un hombre que se cultivó a sí mismo, él aprendió a sí mismo, un autodidacta. Amigos de Cartago, en esta tarde, en esta noche, en esta emisión, nos estamos dedicando a la memoria de Antonio Alack, otro de los hombres de los luchadores que ha forjado también los destinos de gran parte de la izquierda en Latinoamérica. Y hay que ser justos y reconocerlos, a veces ampliamente olvidados. En el bloque que viene vamos a hablar de cómo se conocen Antonio Medina y Antonio Alack, pero por sobre todo cómo se forja esa identidad de luchador, de este hombre del Alto Valle, que entregó su vida por la liberación de Argentina. Bienvenimos. Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, una cooperativa que avanza. A 27 años de la recuperación de la democracia en el país, el Intendente Martín Farizano y jefes comunales de 11 ciudades de la provincia celebraron juntos 3 años de gestión. Este encuentro que tenemos hoy no es una casualidad. Nos une las profundas coincidencias que fuimos construyendo a lo largo de 3 años, juntándonos intendentes, fuerzas políticas. 3 años, construyendo Neuquén para todos. Municipalidad de Neuquén.